Felicidades, felicidades 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 El amor que simboliza esta vez un gran amor Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños que me escribía Felicidades, felicidades Y el texas dicha, toda la vida Muchas felicidades, muy bien hermanos señores La Rosala sabe como el nombre del cumpleaños que le envió para el paseo Feliz cumpleaños, Saulito Saulito Felicidades, un fuerte aplauso para Saulito Estamos muy contentos, la verdad que es una sorpresa para nosotros también Nos esperábamos allí para Saulito Decirle a Saulito que Dios lo bendiga Y a esa persona que está en el detalle con Saulito, muchas gracias La verdad, esto marca en el corazón de los niños algo inolvidable No sé por qué en lo personal de nosotros Nunca tuvimos la dicha de cortar un pastel de burguillito para nuestros cumpleaños La verdad es que... Muchas gracias Diego, cumpleaños Sí Cortar un pastel Para que pase este Saulito Porque este Saulito está 300 años también No, todavía no No, todavía no En el febrero En el febrero Todavía no van adineados Mira Bueno, por lo que pase porque como a esa música... Esta canción que estabas ensayando la van a cantar en mayo porque cumple 15 años también ¡Ah! Ah! ¡Quintiño! ¡Muyen carrosas! ¡Venicuatro! 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 En el enero ¡Venicuatro! ¡Venicuatro! 12 años, 12 años que el papá corría, el papá corría por esa calle, apresurado, porque él nació en la casa, porque gracias a Dios fue un parto muy rápido, no me dio mucha complicación, y el papá corría en la calle llamándole a ella para que la no iba a ver, pero cuando llegó ya el bolito está jugando, si ya el muchachón, mire como es hermoso, corría con los manos, mire como es hermoso el hombre, mire como es hermoso el hombre, que era el perro, si desde lluvia me fue, que no son las cananas tomadas, y a la ven y le bota el pastel, Bueno, pues aquí estamos Diciéndole toda la felicidad Del mundo al sobrito Que Dios te mandiga ahí Mi niño y siempre para adelante Felicidades con mucho cariño Dice esto así Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños saulito Cumpleaños feliz Que la pases muy bien Que la pases muy bien Que el Señor te bendiga Cumpleaños feliz Aquí viene lo bueno Aquí viene lo bonito Vamos a ver Vamos a cantar porque yo creo que Hoy lo queremos ¿Qué es lo que dice? Compeado Pero queremos Más bien Y ya queremos Más bien Aunque sea un buen sí Pero queremos Más bien Y ya queremos Más bien Y ya queremos Más bien Aunque sea un pedacito Pero queremos Más bien Más bien Y ya queremos Más bien Y ya queremos Más bien Aunque sea un pedacito Pero queremos Pero queremos Más bien Pero queremos Más bien Que rápido Pidió el deseo Rápido Es que él ya lo estaba pidiendo Desde antes Ahí felicitar a saulito Por esos 12 añotes Que Dios le ha regalado Pues muchísimas gracias a Dios Por otro año más de vida Que le regala Y pues que Dios Lo siga bendiciendo Allí con su familia Y lo llene de mucha salud Así Melito Muchas gracias Y vamos a comer pastel Vario Aquí con saulito Lo siente que En esta pausita Vamos a comer el pastel Sauli Pero les vamos a tomar Un foto Más bien Más bien Pás Más bien Más bien Y ya queremos Pás Más bien Más bien Pás Más bien